de la pausa, ya teníamos el espacio de la agenda parlamentaria con el compañero Luis Acosta, nosotros retomamos de vuelta aquí en las pantallas de Cinco Días TV, el espacio de el foro empresarial a partir de ahora y hasta las, justamente las diez de la mañana, luego daremos paso al monitoreo económico hoy también con un invitado muy interesante, ya les adelantamos eso para que tengan en su agenda, Juan Carlos Muñoz, vicepresidente de CAFIM, estará hablando hoy con nuestro editor en jefe, Samuel Acosta dentro del espacio del monitoreo económico, pero nosotros aquí, de nueve a diez de la mañana, en la primera parte, estará con nosotros don Rafael Lara, gerente general de Interfisa Banco, y en la segunda media hora, estará con nosotros el señor Ulises Cabral, el country manager de Manpower, para que tengan un poco también la referencia mientras acompañamos su jornada de hoy día, viernes veintitrés de abril del dos mil veintiuno. Vamos ya a saludarlo sin mucho preámbulo porque quiero aprovechar la mayor cantidad del tiempo para conocer un poco cómo está la realidad de la economía en nuestro país, muchas expectativas en torno a ese tan anhelado crecimiento del cuatro por ciento, que incluso ya algunos agentes financieros están empezando a ser más cautelosos, así que voy a trasladarle también esta pregunta a don Rafael, a ver cómo está viendo este tema para empezar. Don Rafael, ¿cómo está? Buen día. Buen día, Juan Pablo, a toda tu audiencia, gusto estar en tu programa. Bueno, le decía esto como introducción, cuatro por ciento que al final se va desinflando a medida que corren los días. ¿Por qué pasa eso? Y bueno, hay que, si vamos a descomponer la, toda la historia del Producto Interno Bruto, tenemos que analizarlo bajo sus distintos componentes. Entiendo que de alguna forma las expectativas son positivas por el lado del sector agrícola, ganadero, tradicional propulsor de nuestra economía, pero sin embargo y en contrapartida hay que ser realistas y tener en consideración que toda la parte de lo que implica el sector servicio, terciario, básicamente, está teniendo un deterioro a raíz de la pandemia y la incertidumbre que se está generando, dado que no hay perspectivas todavía de cierto grado de normalización, por lo menos la economía. Ahora, también, ¿esto es posible llegar en este año que todavía continúa la pandemia con nosotros o hay que ser un poco más cauteloso? Yo estaría un poco más cauteloso atendiendo un poco la realidad que estamos viviendo, atendiendo un poco la expectativa que tenemos de normalización en este primer semestre ya, pensando en este, que el primer trimestre ya terminó, en este segundo semestre, si bien hay productos o sectores que han crecido, que tienen alguna expectativa favorable, como te dije, hay otros sectores que indudablemente van a entrar a tallar y hay que tener en cuenta también que en el contexto regional, los principales socios comerciales, la realidad también es complicada, entonces ni siquiera podemos hablar de un comercio a nivel regional que de alguna forma apuntarle el desempeño de nuestra economía. Además está decir que lo que es la realidad es en sectores de frontera también. ¿Cómo le está yendo a Interfisa como banco? Interfisa, estamos con expectativas dentro de lo que es esta realidad positiva y estamos aprovechando este año para introducir mejoras a nivel interno que tienen que ver sobre todo con lo que es el cambio de la tecnología del banco, del propio core del banco, de lo que implica eso, lo cual indudablemente trae aparezca mejoras en cuanto a procesos, productividad en sí de los funcionarios y que consecuentemente redundan beneficios de los clientes al pretender el banco tener un grado de competitividad mucho mayor de lo que actualmente estamos teniendo. Entonces, aprovechando el tema de la pandemia, estamos en todo este proceso interno de transformación digital. Indudablemente, palabras como disrupción digital, temas relacionados con manejo y administración de datos, ya son realidades con las que tenemos que vivir en el sistema financiero. Y una condición previa para poder abarcar eso es una mejora absoluta de todo lo que implica el core bancario. Ahora, don Rafael, esta es una información también importante desde el punto de vista de lo que significa no solamente el cuidado, sino que también la comodidad del usuario, el cliente de un banco que desde la tecnología puede poder hacer todas sus actividades económicas que necesite en su momento. Hay una información que esta mañana me llamó mucho la atención, del ámbito internacional, España, en este caso, justamente como noticia, habían lanzado de que el BBVA anuncia 3.800 despidos y el cierre de 350 sucursales. ¿Está una situación complicada para el sector financiero, específicamente para el de los bancos, don Rafael? Yo entiendo que más viene esto por un cambio de paradigmas que se está dando en el sistema, las entidades financieras cada vez más apuntan a la mejora de los ratios de eficiencia, atendiendo que muchas veces los márgenes se reducen y coyunturas como esta que tienen que ver con el alto grado de liquidez existente. Al elevado nivel de liquidez, las tasas activas y pasivas definitivamente bajan. Pero al margen de eso se está dando y una cuestión que fue una consecuencia de la pandemia es que se aceleraron todos los procesos de relacionamiento con clientes vía canales alternativos. Entonces, eso está haciendo que el propio, la propia industria de alguna forma esté cambiando los esquemas tradicionales de trabajo y definitivamente en el caso de BBVA es un banco que ya desde hace años viene apostando a la transformación digital de una manera muy fuerte. Entonces, una consecuencia natural es que definitivamente ante un incremento de gasto administrativo por mejoras de procesos, evidentemente haya una reducción por el otro lado de gastos en cuanto a cantidades funcionales. Entonces, se da ese proceso de recambio vía pasar de un modelo en el cual hay una mayor dependencia de recursos humanos hacia una mayor dependencia de tecnología. Eso es algo que indudablemente va a marcar la pauta de los próximos años. Si bien acá en Paraguay se están dando los primeros pasos, la industria del sistema financiero está dando los primeros pasos, todavía es algo que creo que va a tardar un poco más. Sin embargo, otros procesos sí se están dando a nivel del sector financiero que tiene que ver con procesos que implican fusiones y un alto grado más de concentración de la industria. No, esto realmente llama mucho la atención porque me imagino que a partir de ahí uno de los grupos sociales que va a ser muy impactado con el tema de la tecnología va a ser el sector financiero. Paraguay, ¿cómo se está preparando en relación a eso? ¿Va a ser una crisis o va a ser un escenario de oportunidades? Yo creo que va a ser un escenario de oportunidades. Cada vez más el sistema va a requerir profesiones distintas a las tradicionales, a la tradicional figura de un contador o un administrador. vamos a necesitar, por así decirlo, por ejemplo, sociólogos, psicólogos que analicen el comportamiento de los consumidores. Esa es una realidad que estamos viviendo. Entonces, yo creo que es un esquema que genera oportunidades, pero también va a generar algún tipo de costos desde el punto de vista de ese proceso paulatino que se va a dar en esa transformación. Entonces, Paraguay está en eso, está, si bien a pasos interesantes, pero todavía no al nivel de otras economías. Ahora, hablemos un poco también de algunas consultas que me está haciendo el equipo de prensa de cinco días, don Rafael, ya que están pendientes un poco de esta nota. ¿Cree que el Congreso debe aprobar los justamente 100 millones de dólares para la AFD para fortalecer los fondos Fogapi que se están por agotar? A ver, los fondos Fogapi de alguna forma fue un esquema, o sea, fueron incluidos dentro de un esquema de apoyo al gobierno al inicio de este tema de la pandemia y el año pasado. El Banco Central hace poco también salió con un esquema de extensión de las medidas especiales en cuanto a tratamiento de clientes. Yo creo que el Congreso debería analizar cuáles son las prioridades que tienen, si bien estamos siempre en una disyuntiva de salud versus economía, se llegó hasta ese punto. de alguna forma entiendo que los fondos del Fogapi ayudaron a mantener a muchos clientes dentro de sus esquemas o actividades, por más de que los mismos se hayan reducido. El Fogapi finalmente es una garantía ante una eventualidad que otorga la AFD, a la entidad financiera, ante una eventualidad. Yo creo que es, sí, muy importante, pero finalmente debería de primar en un ambiente en el cual cada vez más los recursos están siendo limitados por el consumo que está implicando los gastos en salud. Debería entrar a primar también cuáles son los gastos que son más inmediatos de aquellos que son mediatos. Entonces, para mí el Fogapi sí es importante, ayuda, las instituciones financieras estamos utilizando eso para acompañar a nuestros clientes, da cierta tranquilidad respecto no solamente a una visión de corto plazo, sino el famoso día de después. De aquí a uno o dos años, cuando inicia el proceso de recuperación, si Dios quiere, ya estemos fuera de todo este esquema y esta crisis sanitaria, la economía tiene que reactivar. Y la economía tiene que reactivarse justamente a través de los distintos sectores que vayan apuntalando esa recuperación. Otra de las consultas también que me están haciendo llegar dice, ¿podemos, si cree, en el caso de usted, don Rafael, que el Banco Central debe seguir manteniendo las bajas tasas de política monetaria o si la economía ya está en condiciones de tasas menos expansivas? La realidad es que todas las instituciones estamos con un exceso de liquidez. Mucha liquidez, en contrapartida, también por el lado del riesgo tenemos que analizar cuáles son las realidades de los distintos sectores. Hay sectores que están más o menos afectados. De alguna forma, hay que tener en cuenta que lo que las entidades colocamos dentro de, en el Banco Central, a través de sus tasas, es el exceso de liquidez. Eso bajo un análisis netamente de política monetaria. Hay que tener en cuenta que, y es una opinión bastante personal, de que la política monetaria en este país se maneja más por expectativas que por transmisión real de tasas de interés. Entonces, de alguna forma, yo creo que el Banco Central está manteniendo estas tasas con la intención de no generar más incertidumbre y quizás pueda haber un movimiento de tasas un poco más adelante, ya para el segundo semestre. Yo creo que, y atendiendo lo que les decía, aún no es momento de incrementar las tasas de interés justamente por el tema del manejo de expectativas. Debería mantenerse aún en estos niveles, por lo menos en este semestre. ¿Y qué expectativas tiene sobre la posibilidad de que Araguay pueda aprobar el examen de Gafilat? Algo que se dejó de hablar, pero que está ahí rondando ante la posibilidad y específicamente sobre el tema de los lavados de activos. A ver, el tema de Gafilat es bastante complejo porque tiene muchas aristas. El análisis es transversal a no solamente la economía, sino a los principales actores de la economía que tienen que ver un poco con las instituciones. Entiendo que el gran desafío de las autoridades del país tiene que ver un poco más con el tema de la madurez de las instituciones y de las señales que vienen en ese sentido. También, de alguna forma, el gran desafío es demostrar que se atenuaron los arbitrajes regulatorios existentes en distintos sectores. Es un sector financiero que está muy regulado básicamente en lo que hace prevención del lavado de dinero. Tenemos a la Intendencia de Prevención del Lavado de Dinero y a la misma Cepelat. Sin embargo, hay otros sectores que todavía no tienen ese grado de implicancia respecto a eso. Pero se está dando pasos esquivantados o bastante interesantes, por decirlo de alguna manera, mucho más formal respecto a ese esquema en el cual se está buscando equiparar la regulación y el control de las distintas actividades. ¿Cree que pasaremos el examen? Y hay expectativas interesantes. Habría que ver. La verdad que es muy difícil de predecir atendiendo, como te decía, que el análisis implica varias cosas, desde cuestiones más superfluas a cuestiones mucho más profundas que tienen que ver con leyes o el mismo comportamiento de los encargados de aplicar las leyes en los distintos ámbitos. O sea, no solamente implica tener las leyes y las leyes más actuales, sino la real utilización de las mismas. ¿Somos capaces del enforcement, como se dice en inglés, de la cuestión que se aplique realmente a esto último que usted estaba planteando, conociendo un poco nuestra realidad, don Rafael? Yo creo que sí. De alguna forma hay que tener en cuenta que finalmente esto no es un proceso que va de la noche a la mañana, sino que implica su maduración y de que las autoridades que les toca aplicar esas leyes que están en ese momento de aplicación las utilicen y tengan la solidez para ir avanzando. Yo creo que estamos mucho mejor de lo que estábamos cinco años atrás en cuestión de leyes y de aplicaciones, pero nos falta aún más. Entonces, no se puede analizar a la luz del presente cuestiones que tienen que ver con el pasado, pero sí es bueno analizar en la coyuntura actual el grado de aplicación. Entiendo que el enforcement, en el buen sentido de la palabra, todavía es una asignatura pendiente, pero estamos de alguna forma mucho mejor de lo que anteriormente estábamos. En ese sentido, y para pasar a otros temas, solamente para cerrar la idea, ¿usted cree que ha mejorado también los niveles de aplicación de la norma, como por ejemplo en una instancia como es el caso de Ceprelab? Entiendo que sí, entiendo que la Ceprelab siempre está con procesos y actualizando sus resoluciones, ya no tenemos más la famosa resolución 349, ya nos rige la 70, en el cual el modelo en el cual nos regimos ya es totalmente distinto y mucho más proactivo a la hora de remitir información y a la vez trabajar coordinadamente con la Ceprelab. Yo creo que hay un proceso que está avanzando. Hay que ver, como ante tu pregunta final, Juan Pablo, cómo se ve todo, cómo pasamos ese análisis y si la visión que se tiene es la que finalmente satisfaga a las personas encargadas de hacer este análisis. Dos cuestiones últimas también. Una que es la cuestión de la morosidad. Hablaba de que tenemos exceso de liquidez. No sé si realmente eso se traduce en mejores cuotas de los porcentajes para poder tomar créditos. Me refiero a porcentajes bajos. Pero, ¿cómo está el tema de la morosidad? ¿Preocupados en cierta manera también desde el sistema financiero y en el caso de ustedes como Interfisa Banco en el retorno de los préstamos? Sí, como te dije anteriormente, estas medidas que se quitaron, este paquete de medidas que hacen al sector financiero ayudaron bastante para normalizar y administrar la cartera dentro de niveles que puedan no generar algún tipo de inconveniente. Entonces, la morosidad dentro del sistema está aún administrada, está a niveles coherentes. Un promedio del sistema en torno al 2.6 sigue siendo bajo para el tamaño de cartera que tiene todo el sistema financiero. Sí tenemos que ver qué es lo que sucede en este trimestre y el próximo trimestre en el comportamiento de los clientes. Justamente ayer había tenido una reunión interna respecto a ver cómo vamos aplicando las medidas necesarias que tienen de extensión que sacó el Banco Central y que tiene que ver con la administración de cartera. Entonces, creemos que eso puede ser administrado justamente en una coyuntura baja de tasa de interés y por la incertidumbre que existe. Realmente cuidamos el crédito, hay que tener en cuenta que finalmente trabajamos con dinero a la gente y eso hace que redoblemos a fuerza en cuanto a manejo de riesgo en una circunstancia en la cual tenemos esta incertidumbre, vuelvo a repetir, y lo más complicado de todo es que no sabemos cuándo va a terminar. Esa luz al final del túnel, como te decía, antes de iniciar tu programa, ni siquiera aún la estamos viendo. Bueno, definitivamente eso está marcando la parte. ¿Un poco desesperanzado por la administración también de esta crisis sanitaria por parte del gobierno? Yo creo que es un proceso complicado. Nadie estaba preparado para hacer frente a este tipo de situaciones. Indudablemente el gobierno tuvo que hacer frente como primera etapa a un déficit absoluto de infraestructura, de salud, para posteriormente hacer frente propiamente a todo su esquema de administración de esta crisis. Ya activamente en cuanto a manejo de pacientes. Entonces, si algo trae esta, y es algo que la otra vez estaba justamente comentando con una persona, si algo trae esta pandemia positiva, podría ser que queda algo de infraestructura para salud y ojalá que continúe. No creo que esos pabellones de contención el día de mañana termine esto y que terminen quedándola nada o vacío finalmente. Pero que de nuevo también una desprolijidad y una carencia de gestión al interior del gobierno, específicamente los que ejecutan estas situaciones. Y es un tema no apropiado directamente a este gobierno, sino a una visión integral de tener políticas de Estado y no políticas de gobierno. Entiendo yo. Es mi humilde y particular opinión. Don Rafael, ¿la situación del dólar también una cuestión que preocupa en cierta manera? ¿O es una cuestión que es natural el comportamiento de esta divisa? No, el dólar naturalmente en Paraguay son meses en los cuales hay ingresos de divisas, más aún con esta cotización que está teniendo la soca, que lleva a tener ayer un precio de 550 dólares por tonelada, y en parte ya se liquidó. Indudablemente eso genera expectativas de apresurar lo que quedaba en cuanto a liquidar estas exportaciones de soca. Entonces normalmente es un periodo de ingresos, de divisas, y más aún en una coyuntura en la cual el dólar está teniendo un comportamiento muy particular atendiendo el impacto que estamos teniendo a nivel mundial. Entonces es un momento en el cual normalmente se aprecia nuestra moneda. Siempre en el primer trimestre de Atamayo tenemos una fuerte afluencia de divisas, pero también tenemos esa coyuntura internacional que genera bastante incertidumbre. ¿Cuál es su mensaje final para la teleaudiencia desde Interfisa Banco en su rol como gerente general para lo que es un poco este año 2021? Y que básicamente como para todos, clientes, ahorristas y en general, es un año de desafíos, es un año de mucha templanza, y es un año en el cual debemos ir acompañando y sacar lo mejor de nosotros para salir de una situación que, vuelvo a decir, no estábamos preparados, pero que de alguna forma nos debe de encontrar juntos y trabajar de forma tal a que en este año sea un cambio de un año bisagra, por decirlo de alguna forma, en que ya prepararnos para tiempos mejores en cuanto a nivel interno, en lo que está haciendo Interfisa, en cuanto a manejo de productos, implementación de procesos, como te dije anteriormente, y en el cual tratamos de tener protagonismo, retomar un protagonismo tradicional y ir acompañando a la economía en general. Si podemos graficar, y con esto me despido, lo que hay que hacer es cuidarse y atajarse fuerte al mástil, mientras que pasa la tormenta. Mientras que pasa la tormenta. Así mismo. Gracias, don Rafael. Un gusto, Juan Pablo. Igualmente. Un saludo. Muchas gracias por su tiempo con nosotros. Hacemos la pausa. Enseguida estamos con más del Foro Empresarial. Gracias.